Vamos y nos vamos a rezar con niños Mister Chelo Brooklyn, New York Ahora sigue Ahora sigue Viene bonito Vámonos a bailar a bailar sabrosito Vámonos a rezar Juanito TV Vámonos a rezar El creador De los restos chales Vamos a bailar Vamos, 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 vamos Voy para Juanito TV Porque si no ve Ese Juanito Pa' allá, pa' acá Allá, pa' acá Allá, pa' acá Echelo bonito, dice Chado Rago ¡Papacho! Viene Dice con nación grande Puña grande, mi niña Esta noche para David Monge La Patrona Yuli Voy a ver la Yuki La Tete, la Chica, la Peca, la Lula, la Lona Esta noche es Agüera Parrotera, la Jesse Es la Chele Pique Voy a ver la Karina Nancy Con Sentina Con Sentina La Riz Esa Roca y Jacqueline La Yone La Tete, la Tete, la Chele, la Irene Todos los bandones Es el Twink y Títeres El Guay Es la Manico Travieso Bandolito Cachorro Todos los magníficos Eso lo dice Esa famosísima Gordy Que goce Esta noche todos los chanquitos Hoy para Tony Ese flanquito de oro Todos los camaritas chamberas Vamos a bailar ¿Quién está el chiquichón? Son, son, son Y desde los estudios Es el cuchillo, sigamos Que mayor Oye Cóbele, como goce Es la noche El Chado Rueco Es la noche El Rey Y el resto Charle Échale bonito Hombre Hombre Y así se baila En Nueva York Y en Asbury Parme Y en Asbury Parme Y en Asbury Parme Y su héroe Es Pide la cumbia Ja, ja Juanito TV Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Es de Tony El flanco de oro Dale, dale, dale Todos los camaritas chamberas Dicen Vamos a bailar Vamos a bailar Todos los chanquitos Todos los chanquitos Eh, 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 eh Son las cumbias con chiquichón Para bailar y gozar Ándale Este cuchillo Este cuchillo sigue en amor Y así se baila Chicharrina es el canelo Y así se baila Vamos a bailar y van cantor Y su héroe vestido Eh, 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 eh Esta noche para el Juanito Live Juanito Live La Tramba Manía Vuelta paquichito Damas, caballeros Abuelo Marito Sí, señor Continuamos avanzando Para toda la banda Que esta noche Nos acompañe, señor Continuamos Desde la perla De la mixteca poblana